hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira por aquí que yo ya voy ya metiendo las nuevas cositas del aviario y mira ahora que la ca lo que hace es que ha sido lo digo de verdad ahora mismo he pasado por la playa está la gente bañándose en la playa una calor impresionante impresionante en fin nuestro nuevo vídeo quería comentar la disposición de mi nuevo viario y pediros ayuda por favor porque muchas veces no sé qué hacer estoy en dudoso habéis dado en el tema de la ventana que me ha quedado estupendo por cierto obis y cuánta jaula entra yo he cogido mira me recorte un papel cuadrado con los metros que tenía y en proporción puse los módulos de metro y dice y la de 60 y al final mira tal como lo hice más salido más o menos cuántas aulas entran aquí cuántas pared vamos a decir vamos a concretamente aquí entran 12 módulos porque incluyo como módulo 2 de 60 que hace como uno entran 12 módulos aquí más o menos quiero echar unas 96 parejas aquí pero voy a quitar un módulo completo uno completo voy a quitar 8 de quería 88 parejas porque porque necesito cuando vaya sacando las crías y esperemos los 45 días que esté en algún sitio donde lo voy a decir aquello que está lleno y esto también no veas que esa de las crías no en esta que están equivocados que llevo o lo aseguro más de dos horas subiendo aulas no están todas en bolsas en las bolsas de plástico mientras dan equivoque son finca que son otro más estoy viendo hasta donde llega porque aquí parece que no hay pero que es que está todo por medio pero me queda es que un pasillo de más de dos metros y aquí vengo y miro pareja aquí y miro pareja en frente porque os pido ayuda porque os pido ayuda bueno voy a decir ahí lo que entra y ya está ya que ha acabado aquí qué pasa que tengo el problema va el ventilador no hay problema porque le voy a poner una chapa por encima para que no les pague el viento directo a lo que estén debajo pero es necesario mover aquí cuando esté todo cerrado que se mueve que salga el aire ahora mismo por ejemplo debería estar el ventilador pero como no está a lo grado que debe de estar que son 25 no se enciende ahora mismo aquí dentro y ahora acertado lo ver ventilador que sale de aquí expulsa al aire y allí también como lo vemos allí obviamente el zoom en fin necesito ayuda que puedo poner separado entre un carro aquí y otro aquí por medio porque aprendí una cosa todos los años prendo y yo lo apunto todos los fallos que vengo teniendo este año lo pondré solo un separado pero con la posibilidad de moviéndolo individualmente para sacar y limpiar mucho más fácil que con la comprensilla que comprensilla sólo es si vamos de módulo pero como esto es para la cría y vamos a empezar a preparar ya los canarios es decir aquí tengo obviamente todo esto lo tengo que volver a desinfectar de segunda vez todo y por favor ponerme en los comentarios que no contesto los comentarios porque mira como estoy es que no me da tiempo por favor yo cuando me dé tiempo de verdad que en contexto todo y ponerle por aquí algo que pueda desplazarlo que si me podéis ayudar o lo agradecería en fin aquí entre el 96 pareja cuántas parejas hay montrado allí vamos contarlas que tengo los paros ya de concurso que están ya voy a empezar a ponerle los baños porque porque están clasificados ya están acostumbrados a beber aquí tengo los de concurso que le voy a poner ya empezar a poner los baños esto de aquí aquí entra han entrado 12 12 aulas unos tres módulos más tres módulos más es decir en total entre este pequeño viario que irá para nodrizas y panodrizas si éste va y panodrizas y ese de allí entran 15 módulos completos 15 por 8 con 120 parejas a 8 120 parejas entran están muy bien 120 parejas te da si te da un buen año por lo menos sacar a 120 pájaros no hombre fuera que son de espera mucho más pero y si tenéis alguna duda algo que comentar si os gusta lo que sea por favor ponerme en los comentarios que ahora mismo tengo tiempo de cambiar lo que sea que me había ayudado mucho que esto es de todo que todo lo como digo yo que muchas veces me ayudáis más de lo que yo creéis aunque sea dando ánimo lo que sea y ya está ahí ya mismo pondré el aviario completo y me traeré los nuevos ejemplares y los nuevos ejemplares perdón los ejemplares ya reproductores aquí porque para que se adapte el microclima hacerme caso antes antes este menos pero os lo digo de verdad estoy esperando que entre frío frío es que ahí está la tela mosquitera esquino y nada esté las mosquiteras si no fuera por eso estuviéramos abrazados esto esté la mosquitera lo ves está ahí la tela mosquitera aunque aunque no se vea y de la mosquitera y de todo muy bien y ahora voy a terminar de limpiar y se acabó vale por fin señores espero que os guste hasta otro amigo los canarios está otro amigo cimbrado está otro mi youtube adiós y espero vernos pronto por todos los concursos saludarme hasta luego y 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 Gracias por ver el video.